Ya estamos de vuelta con nuestro espacio cultural, siempre de todos los días jueves, y lo comentamos con el periodista del diario Concepción, Mauricio Maldonado. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Flavio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí expectante para los panoramas de este fin de semana. Así es, se viene un nuevo fin de semana, nuevas actividades. Como siempre, partimos con lo que hace la Sinfónica UDEC. En esta ocasión vamos con un concierto presencial, después de haber estado una semana de receso, por así decirlo, estaba preparando este concierto por los 103 años de la Universidad de Concepción, que cumple exactamente este 14 de mayo. Un concierto, como te digo, bastante especial, que va a reunir a la Sinfónica y también al coro de la universidad, y que ya se presentó en la jornada del miércoles de ayer en Chillán, y hoy en Los Ángeles, para culminar el sábado por esta presentación, como te digo, que tiene un sentido bastante especial, más allá también de que obviamente se celebra esta efeméride tan importante, se vuelve la presencialidad, porque este concierto, como te digo, desde que partió la pandemia no se había podido realizar de manera presencial y poder compartirlo con la comunidad. Entonces, tiene un sentido bastante especial y también por eso el presentarlo en tres partes. Claro, y en tres partes, ¿por qué? Campus Chillán, Campus Los Ángeles, acá también el Campus Concepción, este día sábado, en los 103 años de la universidad, y tal como menciona Mauricio, es por la pandemia que no se había realizado de manera presencial este tipo de eventos, sí, ya lo vamos a poder, usted lo va a poder disfrutar por las pantallas de TVU. Y otra obra también que está en espera es acerca del personaje Condorito. Así es, como tú dices, Flavio, esta obra es... La semana pasada hablamos de un musical que se está haciendo en el Teatro Bío Bío, en esta oportunidad es una, también es un musical, pero más enfocado a la familia también, es relacionada con Condorito, se llama Condorito y Pelotillo del Fútbol Club, campeón de la compañía Reflautas. Es una coproducción entre esta compañía y Corcudec, seguimos en el Teatro Budec, pero esto es mañana, a las 19 horas, no como el concierto que va a ser usado. Y es bastante entretenido, porque es un homenaje al creador de este personaje, a René Ríos, alias Pepo, que falleció en el año 2000, y que en esta ocasión le quieran hacer este homenaje, que es una obra que es bastante, como te decía, entretenida, es musical. Hay arte de música en vivo y, como te decía, también es para toda la familia. Genial, recordemos que también se han realizado otros tipos de homenajes a Condorito, un mural también tuvimos en el Parque Ecuador al principio de este año, así que para mañana, si usted es fanático, fanática de Condorito, mañana va a poder ver esta obra coproducida por la Corcudec y el sábado también tenemos el aniversario de la Universidad de Concepción con el concierto de la Sinfónica, pero también Festival de Danza Contemporánea, Mauricio. Exactamente, esto ya sería la próxima semana, el lunes 16 hasta el 27 de mayo se trata del Festival Love, escenas bifurcadas, que lo organiza el Centro Cultural Escénica de Movimiento, este es un programa que vienen desarrollando hace 15 años y lo especial que tiene esta versión es que va a ser en dos oportunidades, me refiero a que casi siempre lo hacen en noviembre, pero en esta ocasión decidieron hacerlo también ahora en mayo para poder enfocarse no solamente en presentaciones, sino que también en el área formativa. Van a haber altos talleres, van a haber presentaciones de video danza y esto parte como te decía el lunes, pero oficialmente y como abierto la comunidad va a empezar el martes 17, va a haber un lanzamiento de un libro de la danza chilena a las 18 horas en la Biblioteca Municipal de Concepción y ese va a ser el hito que va a marcar el punto inicial de esta edición, como te digo, y que es un festival que se viene desarrollando hace mucho tiempo y que le hace énfasis más allá de poder presentar funciones de danza en la parte de la formación. No solamente la gente que sabe de danza, sino que también la gente que se está iniciando en el tema de la danza contemporánea y también va a enfocarse también en algunos colegios. Esa es la importancia de esta versión, por así decirlo. Este festival, lugar geográfico, ¿dónde podemos encontrarlo para la gente que ama la danza contemporánea? Mira, todos los detalles específicos, porque son tantas actividades, son talleres, como te digo, son algunas funciones, hay algunas cosas que son cerradas, otras que son de toda la comunidad, se pueden encontrar en las redes sociales del Centro Cultural Escénica de Movimiento. Ya, entonces ahí todos los detalles de estos panoramas para mañana, ¿cierto? con la obra de Condorito, el viernes con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción celebrando los 103 años de nuestra casa de estudio y, cierto, desde el lunes está hecha la invitación para este festival de danza de arte contemporáneo que tiene muchos, muchos talleres y actividades abiertas y también cerradas. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos con tu comentario. A ti, Flavio, buenas noches. Buenas noches.